Por el Distrito Electoral Santa Fe, Fórmula 3, Laura Carolina Castez, Marcos Clery y Germán Pedro Martínez. Diputada Laura Carolina Castez, Diputado Marcos Clery, Diputado Germán Pedro Martínez, juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Por el pueblo de la provincia de Santa Fe, por todos y todas los que caminaron antes para que hoy podamos estar aquí, por mis compañeros, por Perón, Evita, Néstor y por el pueblo argentino para construir una verdadera justicia social. Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude. Y si no, él y la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporados.